¿Qué es el paro de la semana pasada? A ver, no es que me importe lo que piense esta gente, porque sinceramente me importa muy poco la opinión que tenga sobre mí, gente a la que jamás le pediría opinión sobre absolutamente nada de la vida, pero bueno, para evitar malos entendidos vamos a aclarar las cositas ya de una vez. Vamos a ver, se me acusa de cobrar y de ganar dinero a cuenta de hablar mal de plataforma. Bueno, para que quede bien claro de una puta vez. Primero, nunca voy a aceptar un cargo político en ningún lado, nunca voy a aceptar un cargo público en ningún lado, nunca voy a cobrar por mis redes sociales ni por absolutamente ninguna intervención en ningún medio de comunicación. Bien, y simplemente hago esto porque estoy harto de los vendehumos del transporte. Primero fue el señor Cognago con su pseudo chiringuito de Unión y Fuerza y ahora es el señor Manolín con su chiringuito de plataforma. Bien, veo también a mucha gente preocupada por de qué vivo yo. Pues mira, yo vivo de conducir un camión en el puerto de Vigo. Llevo 21 años aquí. Primero 10 años en transporte esta boada hasta que cerró. Después estuve una temporada con transportes Manuel Gesteira Álvarez con un frigorífico. Ángela Gesteira podéis buscarla en Facebook y os lo confirmará. Y después me vine a trabajar con mi actual jefe con el que llevo 11 años hasta ahora. Bien, lo que sí me jode, lo que sí me jode es que haya empresas haciéndole competencia desleal a la mía. Y eso sí me jode. Las cosas como son. A lo mejor, en parte, por eso hago lo que hago. Porque no entiendo cómo una empresa pequeña como la mía le puede dar y a otras mucho más grandes parece ser que no les da y van tirando precios por ahí. Y parece ser que eso molesta. Bueno. Después hay otra acusación que me hace mucha gracia que es la de que yo estoy en contra de los autónomos. A ver, cualquiera que haya trabajado en un puerto sabe que la mayoría de las empresas son autónomas. Son empresas de un trabajador solo. Chóferes con su propio camión. Vale. Por lo tanto es un poco estúpido. Lo que hay que entender es que no es lo mismo sentarse a comer o echarse una mano en el trabajo o trabajar mano a mano a diario con las reivindicaciones que tenemos unos y otros. Vale. Yo, mis reivindicaciones se basan en un convenio. Por cierto, mis reivindicaciones y mi sueldo se basan en un convenio. No en lo rentable que sea la empresa. Si la empresa no puede pagar a convenio, no puede tener asalariados. A ver si lo entendemos de una vez ya. Vale. Hay gente que me dice, no, pero es que si los autónomos se van de asalariados, van a tirar los salarios. Ah, es la mentalidad que tenéis. No sé, yo creo que la mentalidad será que te paguen por convenio, como marca la ley, ¿no? Digo yo, pero bueno, es la mentalidad, así os luce el pelo. Después otra cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Es que tú estás en contra de la unión de los autónomos, porque estás tirando en contra de Plataforma. Bien, Plataforma, cuando empezó, empezó muy bien. De hecho, de hecho, las primeras entrevistas a Plataforma se le dieron en el medio con el que yo colaboro, que es Diario de Transporte, ¿vale? Están ahí las hemerotecas para ver, ¿vale? Y yo creo, creo que la única solución que tienen los autónomos, efectivamente, es unirse. Unirse, porque si se unieran, serían la empresa más grande de este país, ¿vale? Porque hay 27.000 autónomos de un solo camión. Pero lo que hay que unirse es saber a quién y cómo te unes, ¿vale? Porque tú te puedes unir para hacer un paro que sea un fracaso nacional, porque lo único que estás buscando es tirar el gobierno abajo, o te puedes unir para negociar con los cargadores, como la señora Nuria Lacazzi llamó una semana antes de la huelga de marzo al señor Manolín, y el señor Manolín se negó a recibirla y dijo que había que hacer el paro sí o sí, que no se iba a negociar nada. Por ejemplo, esto está Nuria Lacazzi ahí, la presidenta de los cargadores, para confirmarlo. O unirse, pues, para conseguir negociar con los cargadores mejores precios, para conseguir recambios mucho más baratos, para conseguir reparaciones más baratas, para conseguir combustible más barato, etcétera, etcétera. Ahora, esta debe de ser la unión que deberían hacer los autónomos. Ahora, que hagan lo que quieran, que como vuelvo a repetir, es su tema. Pero bueno, me hace gracia, me hace gracia, porque autónomos como Emilio Calviño del Río, de aquí del puerto de Vigo, puede decir, como yo en su día le dije que fuera la reunión de Lugo, de plataforma, porque era un proyecto bastante interesante y bastante bueno para los autónomos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el proyecto de plataforma se lo ha cargado el señor Manolito con meter la política por el medio y con emperrarse en hacer las cosas a su manera. ¿Vale? Pero eso no quiere decir ni que yo esté en contra de que se unan los autónomos, ni que esté en contra de los autónomos. Repito, trabajo a diario con ellos. A diario. ¿Vale? Con muchos. Con muchos. Después, otra cosa que me hace muchísima gracia es el tema del famoso vídeo de los consumos. A ver, lo vuelvo a repetir porque parece que hay gente que o es durado oído o es un normal profundo. ¿Vale? Yo contesto a un vídeo donde Manolito habla de un camión lona haciendo 10.000 kilómetros a nacional. Ya sé que si tú vas a la madera o si tú vas con bloque de piedra o si tú vas con no sé qué y si haces más kilómetros. Ya lo sé, eso ya lo sabemos todos. Eso ya lo sabemos todos. Pero yo no estoy contestando a eso. Estoy contestando al ejemplo que ponía Manolito. Y el ejemplo que ponía Manolito era camión lona a nacional 10.000 kilómetros. Por cierto, sigo esperando, sigo esperando que alguno de vosotros presente una nómina donde le paga a su chofer 2.200 euros más dietas por 14 pagas. Lo sigo esperando. Tanto que decís que es que el vídeo de Basilio no cuadra. Hombre, yo no sé. El mío no cuadrará, pero decir que cuadra el de Manolito ya me diréis quién paga ese dinero. ¿Quién paga ese dinero? Y bueno, lo dicho, lo dicho, que el que quiera saber de mí es muy fácil, muy fácil. Yo tengo muy claro, todo el mundo sabe dónde trabajo, todo el mundo sabe dónde me puede localizar. Y yo no me escondo y doy la cara con mi perfil. Pero bueno, me hace mucha gracia lo que está pasando en los grupos de transporte viendo autónomos echar en contra de los asalariados. A ver si lo entendéis de una vez. A los asalariados, esta guerra ni nos va ni nos viene. Hoy trabajamos para un autónomo de 10 camiones y mañana para otro y mañana para una gran empresa. El problema lo tenéis vosotros, no nosotros. ¿Vale? A nosotros se nos tiene que pagar según convenio. No según el beneficio que deje el camión. A ver si lo entendemos ya de una puta vez. ¿Vale? Entonces, si el camión no te da para tener un chofer, no lo tengas. Y si el camión eres incapaz de mantenerlo, cierra y vete de chofer. Que nadie tiene la culpa de tu incapacidad. Porque si otros miles de transportistas lo han conseguido, a lo mejor el problema es tuyo. ¿Vale? Y otra cosita. Está Manolito ahora dando el coñazo con la ley francesa. Bueno, que sepáis, todos los que lleváis meses diciendo en las redes que vuestras empresas pierden dinero y que tenéis que poner dinero todos los meses en vuestras empresas. Que sepáis que con la ley francesa, al segundo año, presentando pérdidas, el Estado os cierra la empresa. Os digo porque no vaya a ser. Tener cuidado con lo que pedís, no vaya a ser que os lo concedan. ¿Vale? Pues nada. Un saludito. Y ya sabéis el que quiera, ya sabe dónde estoy y dónde localizarme. Para debatir conmigo o para lo que quiera. Y ya sabéis, ya sabéis. O sea, cuando se difama alguien, aseguraros muy bien de que no hay pruebas en contra. Venga, saludito. Venga, saludito. Venga, saludito. Venga, saludito. ¡Gracias!